Orgullo, fama, riquezas, pobreza Por la venida de hoy te pasa No faltan dormidos, es tan irreal No importa la gente, viene y va Y sin honor, es de animar Todos perdidos en la oscuridad Todos deseando ser que vivieras La preparación y los estereotipos Juzgan tu exterior, no ven tu corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos deseando ser que vivieras La preparación y los estereotipos Juzgan tu exterior, no ven tu corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!